Sí, se registró una volcadura de una unidad del transporte público aquí sobre Avenida Revolución, casi a su cruce con Río Nilo. Podemos observar que esta unidad de la ruta 644V, pues se le salió el eje trasero. Las llantas prácticamente se ven desprendidas de la unidad que terminó volcada. Hasta el momento nos reportan 35 personas lesionadas, la mayoría regulares. El camión, el camión iba lleno y ya se encuentra aquí personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Realizando los peritajes correspondientes. Lo que sí, Rocío, y decirlo es que sobre el pavimento se nota que hay una huella de frenado considerable. Lo que sí es que de acuerdo a las primeras versiones, la causa de este percance habría sido la falla mecánica de la unidad. De hecho, Rocío, llama la atención que varias partes de este camión se encuentran soldadas. Vean las condiciones en las que se encuentran las llantas de esta unidad. Digo, no hay un mantenimiento por parte de los permisionarios. Digo, es evidente y pues un poco irresponsable, diría yo, porque están poniendo en riesgo a los usuarios precisamente del transporte público.